... Ahí está. Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes a todas y todas. Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente D-62-786 de este año y su tratamiento en conjunto con el expediente D-62-851, también de este año, y ambos expresan el beneplácito, la alegría, el orgullo por la selección de Victoria Rojas que hoy nos está acompañando aquí junto con sus padres, con docentes y con amigas. Y esta alegría es porque fue seleccionada entre las 10 mejores estudiantes del mundo para el premio Global Student Prize, que es un premio que lo que busca es reconocer a los jóvenes impulsores del cambio en todo el mundo. Son estudiantes que buscan impactar de forma real y positiva en la vida de sus pares, en sus comunidades. Y esta selección fue entre casi 4.000 participantes. Es la primera vez que una argentina llega a esta instancia. participaron personas de más de 120 países y en la Casa del Pueblo no podíamos dejar pasar por alto semejante noticia, que la verdad es una alegría, pero no es sorprendente si uno la mira a Victoria, ¿no? Cuando pensamos que a los 9 años se había presentado en la escuela robótica un invento para mejorar la calidad del sueño a través de una almohada con distintas funciones. A los 12 años ya estaba estudiando los ecosistemas de nuestros ríos. Fue presidenta de la delegación misionera del Parla Sur Juvenil. En pocos días, en el mes de octubre, va a viajar a Dubái al modelo de Naciones Unidas. Victoria, sinceramente, sos orgullo, sos ejemplo, sos alegría. Es increíble tu creatividad, tu deseo por aprender y sobre todo tus ganas de transformar la realidad. María, felicitaciones de corazón a vos, a tu familia y a toda la comunidad educativa. Muchas gracias, señor presidente. Votamos el tratamiento sobre tablas. Aprobado, diputado Romero. Gracias, señor presidente.